Será el próximo 30 de abril cuando arribe de nueva cuenta el crucero Reindam a Guaymas, confirmó el director de Desarrollo Económico y Turístico del puerto, Walter Decima Pérez. El 30 de abril es el siguiente arribo, estamos ahorita ya en los operativos de la llegada y de la atención a los pasajeros. La intención del ayuntamiento es poder invitar a los niños que conforman el cabildo infantil a conocer las instalaciones del crucero, para lo cual ya están en pláticas con la compañía naviera. Y obviamente como es el Día del Niño, andamos viendo a ver qué podemos hacer para los muchachos, a ver si nos autoriza la línea a subir al cabildo infantil, al barco ese día, ya hoy vamos a pedir la autorización y próximamente cuando nos llegue, ahí les informaremos si vamos a poder subir a su charla. Sobre las actividades que caracterizaron a las primeras dos llegadas de los cruceros, Walter Decima confirmó que se realizarán de manera similar aprovechando el fin de semana largo con motivo del primero de mayo. En lo general igual, la cosa es que la gente se divierta, que la pase bien, que nos siga calificando como nos ha calificado en el pasado para poder seguir recibiendo más arribo. Anunció también que este fin de semana se realizarán en Guaymas de manera paralela el encuentro de motociclistas Sonora Riders en San Carlos. Va a haber mucha actividad y el fin de semana, que es el primero de mayo es viernes y no hay trabajo, empezamos ese día en la tarde con la llegada de Sonora Riders, va a haber una concentración de motos entre viernes a domingo para que se complemente con el fin de semana completo con la llegada del barco el jueves. Entonces, igual como nos ha cuadrado en las veces anteriores, vamos a tener un fin de semana largo en donde vamos a poder jalar a mucho turismo nacional, sobre todo que venga tanto a ver el crucero como a la concentración de motos y también ya probablemente aprovechar las instalaciones del parque infantil. Todo listo para que en Guaymas siga repuntando como destino turístico internacional de talla mundial con la llegada de los cruceros. Para Noticias Telemax, Alexis Sánchez, Guaymas TV. Gracias.